¡Vámonos a nuestros horóscopos chinos! ¡Adelante, Rosy Nayeli! Gracias, Ceci, sí, ya estamos esperando estos horóscopos chinos que tanto nos encantan. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo vamos con estos horóscopos? Híjole, pues vamos para esta semana bien. Entonces, empezamos, ¿qué les parece con Cerdo? Vamos. Cerdo, los años son 59, 71, 83, 95 y 2007. La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Abraza tu dolor hasta que sane. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado. Lo que llega es por algo y lo que se va también. Tigre, nunca dejes que el temor supere tu talento. Conejo, hoy date el permiso de tener más de lo que jamás imaginaste. Dragón, los desafíos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace la vida significativa. Serpiente, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Caballo, que nadie te quite esa felicidad que sientes cuando haces lo que te gusta. Cabra, el camino al éxito siempre será la actitud. Mono, algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más. Gallo, la felicidad está dentro de ti mismo y no al lado de nadie. Y por último, perro, cuanto mayor sea tu tormenta, más brillante será tu arco iris. Excelente información, Rosy, de todos los horóscopos. Pues estos son los de esta semana y nos vemos para la próxima noche. Perfecto, pues los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas bonito día. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. Nos vamos a ir al otro lado del estudio con Ceci porque tiene más. Adelante. Gracias Nayeli. Feliz año, Rosy.